Música Allá viene María Montes haciendo surcos por las aceras Repicando su madero lleva el coliseo entre sus caderas Colores de mariposa, palomita vieja y aventurera Blancas trenzas como flores que fueron trapiches y moliendas Blancas trenzas como flores que fueron trapiches y moliendas Trae atada su silueta gangoche de palma y estación seca Cargando todo el presagio que un día fue viento claro de feria Rollo de culantro alegre apretadito por un lazo de seda Raíces que en otros sueños son la medicina de su tierra Raíces que en otros sueños son la medicina de su tierra Vuelven las ruinas haciendo el cantor Pintando unos riachuelos secos sobre aquella manta Que cubre sus huesos mientras brota de su trino la ternura Deja el asfalto marcado de amor Calzado con cinco amuletos, huella, carne, añeja Sacándole al tiempo una suela callosa y sin fronteras Vuelve a lanzarle a la muerte Piedras cuando canta el despertar Sigue jugando a la esperanza De detener al río antes que lo haga el mar Aunque mil años palpiten su andar Recorriendo la ciudad Aunque mil años palpiten su andar Recorriendo la ciudad María Montes, Montes María María Montes, Montes María María Montes, Montes María María Montes, Montes María María Montes, Montes María